Lo único que yo quiero dejar aclarado es que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, ha iniciado una acción de desalojo a una de las personas que está manteniendo un camping en un parador Collanamayo, ubicado camino al rodeo. Situación esta que nos parece controversial, ya que hace 11 años que él permanece en ese lugar, dando realmente un servicio a la comunidad de excelencia. Él se va a remitir ahora... ¿Cómo ha sido la posesión de este lugar por parte de su cliente? Bueno, ya viene hace muchos años, mediante una concesión que le dio a la expareja de él, y él quedó en esa posesión efectiva, pacífica y interrumpida durante 11 años, y hoy nos damos con la novedad de que le iniciaron acciones legales para correrlo del lugar. Fernando, comentanos cómo está viviendo esta situación. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que es bastante desagradable lo que me está pasando, porque yo en más de una oportunidad he estado al servicio de la comunidad, al servicio de todo Catamarca. En una época, hace unos años, hubo la desaparición de un abogado que fue Orse, y fueron a pedir la policía mi colaboración, y yo y mis animales nos pusimos en colaboración para encontrarlo, y fue así que lo encontramos, justamente uno de mis perros entrenados y yo. Después también, gracias a la ayuda del comisario Daniel Carrizo, que él me cedió una radio para poder dar aviso sobre las crecientes que se dan en el río El Talas. Es el único parador que tiene radio y que puede dar aviso de crecientes y accidentes. También estamos abiertos todo el año con un servicio ininterrumpido, no cerramos nunca, es más, yo le pido a la comunidad que vaya al parador y que dé su opinión de las condiciones de que está el parador, y si quieren pasar por los otros paradores, también que pasen y que vean una comparación de lo que es un parador que hace... Yo hace 11 años que estoy en el parador, mi compañera está desde el año 2001, que ella falleció en el año 2018, hace 20 años, 21 años ya, que el parador está abierto bajo la misma administración. ¿Pero en qué condiciones, Fernando, en cuanto al terreno? ¿Lo alquilaron, lo iban comprando, fue incomodato? Fue un incomodato que tenía mi compañera, y una vez que falleció, no quisieron celebrar un contrato conmigo. ¿Y ahora cuáles son los motivos de este pedido de desalojo? Porque dicen que yo no subiendo con las cuentas para tener posesión de ese lugar. Yo no creo que sea así, yo les puedo comentar que soy técnico en electrónica, también soy decente de tecnología, matemática, física y química, he estudiado hasta tercer año de psicología, he hecho cursos de salvataje, he hecho cursos también de cómo manejar unas radios de onda corta para poder dar avisos, o sea, yo no sé qué otra experiencia necesita la Secretaría de Turismo para tener un lugar en condiciones. Tengo el curso de manipulación de alimentos, puedo manejar el alimento, tengo todos los carnés que se necesitan de habilitaciones para estar trabajando el camping, el camping está en condiciones, y como les digo, si la comunidad no cree en mi palabra, puede ir a ver y solamente ellos pueden juzgar de cómo está el lugar.